Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a otra entrega de su canal Kriptonomy Este video va a ser muy corto, lo hago para todos aquellos tenedores de Solana Al igual que yo, tengo más de 150 unidades que las tengo dentro de mi Exodus Wallet haciendo staking En estos días que he estado revisando toda la información de como el impacto o la caída de FTX Como coletazo, impactó a Solana Y a su precio, realmente yo creo mucho en el proyecto, tiene un desarrollo tecnológico impresionante Esto le puede pegar duro, pero también puede ser positivo Realmente no quiero salir de los Solanas, los compré a muy buen precio Realmente no estoy en perdidas Los compré a centavos de dólar, esos 150 tokens Entonces, están 14 dólares aproximadamente, no estoy en perdida Los voy a dejar porque les veo mucho potencial Y lo que hice fue ponerme a ver en donde colocarlos para lograr el máximo rendimiento posible Y después de una ardua revisión, encontré que Marinade o Marinade.finance Permite hacer un staking bastante interesante Con unos APY buenísimos Para los que no conocen este proyecto, la página es Marinade o Marinade.finance Se pueden loguear con su wallet de phantom En mi caso yo uso phantom Se loguean con su wallet de phantom Y una vez que están aquí adentro, pueden hacer revisión de las oportunidades que ofrece Para hacer steak de Solana Para ellos, lo primero que se hace es una conversión de M o Marinade Sol a Solana Tiene una relación de, por cada Solana O mejor, cada Marinade Sol equivale a 1.08138 solanas Que en este momento está en 15 dólares con 10 centavos Entonces, lo que hice yo fue ver Cuáles eran las mejores opciones para hacer steak Entramos aquí en el menú de DeFi Y estas son las posibles alternativas Yo no quiero vender ni hacer un swap de mis Solanas Lo que hice fue utilizar esta pool La pool de Marinade Contra Marinade Solana Contra Solana Y la quiero dejar ahí Como una alternativa para recibir Ya les explico por qué Cuando entramos ya acá Este es el steak que estoy haciendo Está recibiendo un 2.37 de APY Para MSolt Y para la pool de MSolt con Solana Estoy recibiendo un 9.86% En Exodus Wallet estaba recibiendo un 4.15 aproximadamente Al hacer esta transición Pues estoy duplicando el APY Y aparte de eso Estoy recibiendo unas recompensas En el token Marinade Que ya he reclamado Algunos aquí se los voy a mostrar Dentro de Phantom Está interesante Porque ya he recibido 61.34 Marinades En una semana más o menos Aproximadamente Llevo haciendo este staking Y pues esto nos permite poner Esos Solanas A trabajar De una manera desatendida Sin venderlos En mi caso no me interesa venderlos Me interesa dejarlos ahí Que estén produciendo algo Y un 10% Pues está bien En esta otra pool Estoy recibiendo un 3.80% Y el staking solo De MSolt Está pagando un 2.37% De APY Que pues No es nada despreciable Ya hay 2.54 millones De total value locket En esta pool O para este Para esta Asset Y para esta pool Tenemos 4.95 millones Y aquí 5.14 millones De todas las opciones Para hacer staking Para Solana Marinade Es una de las mejores rankeadas Y aparte de eso Con esos Marinade tokens Que estoy recibiendo Recompensas Una vez que se completen Mil tokens Ya sea que los reciba Recompensas O que los compre Estoy mirando La tentativa Porque Se puede hacer Gobernanza En la cual Lo que hacen Es entregarle A un NFT Como este Y con ese NFT Puedo entrar A hacer votación De algunas Iniciativas Y recibir más Recompensas Entonces lo voy a analizar Ya les estaré contando Pero ahorita Lo importante Para mí Era poderles contar Lo que estoy haciendo Con mis Solanas Para no venderlos Recuerden No los fereen No los regalen Esto es un Esta es una carrera De largo aliento El año El año 2022 No pudo ser peor O sea Todo lo que podía salir Mal salió mal Pero lo que uno Tiene que revisar No es tanto El precio Sino la tecnología El desarrollo Tecnológico Que hay atrás Los equipos De desarrollo Los servicios Las funcionalidades Las características La interoperabilidad Y Solana Es una Una de las Blockchain De tercera generación Que mejor Seguridad Funcionalidad Velocidad Tienen Y la interoperabilidad Que tiene También es Bastante grande Y los equipos Técnicos De desarrollo Que hay Son Gente muy Muy capacitada Entonces yo Guardo la esperanza Realmente guardo La esperanza De que Puedan Salir adelante Con todo lo Que pudieron Estar salpicados Con el tema De FTX Porque FTX Compró muchísimo Solana Y lo utilizó Y esto fue Lo que hizo Que el precio Se desplomara Entonces Hay que ver Cómo le dan La vuelta Si son capaces De dar la vuelta En mi En mi Caso Mi decisión Fue Hacer staking Buscar la mejor Alternativa De un APY Que nos sirva Y esto es lo que Quise compartirles En el día de hoy A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Entrega Gracias Gracias.